Bienvenidos a este gran viaje por los Alpes. En esta gran aventura nos esperan 3 países, 5.000 kilómetros y 13 días por delante. ¡Suscríbete al canal! ¡Muy buenas a todos! Bueno, estamos en Barcelona, son las 9 de la noche y hemos hecho 550 kilómetros desde San Sebastián hasta Barcelona. Y nada, ya vamos a embarcar. El check-in lo tenemos a las 9 y media y el barco en un principio va a salir a las 11 y media de la noche. Y bueno, son 22 horas hasta Civitachequia. Civitachequia, para que os situéis, está a 70 kilómetros de Roma. Vamos a hacer el track de ACT, que son 1.200 kilómetros aproximadamente. Después de terminar lo del ACT, pues nuestra intención es ir subiendo por Venecia a Dolomitas, cruzar a Suiza, Austria aún no lo sabemos, pero bueno, Dolomitas, toda esa zona ahí, Suiza, sí, desde luego. Y bueno, luego el regreso para venir a casa, pues aún no sabemos si venir por la parte de Italia o por la parte de Francia. Eso más adelante lo iréis viendo en los vídeos. Mirad, ahí tenemos nuestro barco, a mano izquierda, Grimaldi. Es enorme el bicho. A Italia, Civitachequia, esta, gracias. Sobre las 10 y media ya iremos metiendo todas las motos al barco y poco a poco, ya con ganas de salir. ¡Suscríbete al canal! Ya estamos circulando por las calles de Civitachequia, ¿eh? Ahora mismo son las 11 de la noche y estamos en el Hotel Gethsaus. Os lo muestro un poquito porque este hotel la verdad es que merece mucho la pena. La noche nos costó 105 euros para dos personas, con desayuno incluido. Como estáis viendo en las imágenes, la habitación y el baño eran enormes. Y cómo no, este es un pueblo de muchísimo ambiente y decidimos bajar a tomar un par de cervezas antes de acostarnos. Chiuos, y si suben años. Vamo a hacer un poquito, ya se pudo. Y, ve, paname, chiuos, lluvia, 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 lluvia. Y, ve, paname, lluvia, 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 lluvia. Pré este tema, nos tienes que dejarlo. Y, ve, manterlo, lluvia, 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 lluvia y lluvia. Bueno, comenzamos la primera etapa de la CT. Este va a ser nuestro track de la ruta de hoy, unos 330 kilómetros. ¡Chao! Ahora ya sí que sí, encima de las motos y estamos atravesando el pueblo de Civita, Chequia. Este pueblo es grandote, tiene 53.000 habitantes y en verano pues me imagino que se doblará porque ya visteis ayer cuando salimos de noche la multitud de gente, de turistas que había. Gente tomando copas, gente bailando, gente de fiesta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, mirad en qué lugar más elegante hemos parado. Fijaros qué pedazo de merendero espectacular tienen aquí. O sea, cientos de metros, ¿eh? Hasta el fondo. ¿Ya veis? Mirad. Aquí para hacer barbacoa, allá atrás hemos visto otra, allá atrás hemos visto otra. O sea, increíble el montaje que tienen en Italia. O sea, esto es maravilloso. Aquí para hacer una buena parrillada con amigos y familiares, espectáculo. Vámonos, que tenemos un pueblito cerquita. Son las 12 y media y hace un calor de morirse. 34 grados ahora mismo. Y bueno, ir a la sombra entre estos árboles la verdad es que se agradece muchísimo. Hoy es domingo, hay muchísima gente, ¿eh? Haciendo barbacoa. Increíble. Qué familias había. Ya hemos parado a comer un poquito y a ver y continuamos con la ruta. Ya en breves entraremos a las pistas. Nos quedan 150 kilómetros de track. Mirad qué paisajes, ¿eh? Tenemos aquí. Todo lleno de girasoles. Aquellas casitas de fondo. Guau, mirad qué pedazo de prado de girasoles. La mano derecha también. Qué bestia. Qué bonito, joder. Mirad allá arriba. Qué pedazo de castillo encima de aquel pueblito. Menudo fuerte, buh. Desde allí, desde el castillo, es que controlan todo el valle. Ufa, ufa, ufa. Aquí tenemos pendiente pronunciada, ¿eh? Uf, ojito. Mirad qué bonita casa allá arriba. ¿La veis? Y las palomas aquí volando. ¡Venga ahí! Bueno, ya poco a poco nos estamos divirtiendo más, ¿eh? Esto ya se está poniendo ya más interesante el paisaje, sobre todo. Mira, esto en sí es un río y está seco. O sea, quisiera saber cuántos meses lleva sin llover aquí, porque es que es una pasada el secarral que hay ahora mismo aquí. Verlo y tal, le apalo. Imaginaros todo esto en abrir, por ejemplo, verde, verde, todos estos prados, ¿eh? Llenos de mantos verdes, o sea, tiene que ser espectacular. Y con aquel pueblo que veis en la cima, con aquella iglesia en blanco puntiagudo, o sea, tiene que ser, vamos, un espectáculo. ¡Qué pena! ¡Qué lástima! Y este... ¡El del Jeep! ¡Ahí va! Espero que no se meta a la rodera, porque como se meta... ...va a hacer una buena avería. A ver si nos deja pasar un poquito más adelante. ¡Venga! ¡Joder! Es que en buen sitio se ha metido este también. Este hombre. Está divertida, ¿eh? Esta bajada. Está muy, muy divertida. Tiene pinta de que vamos a subir a aquel pueblo. No sé qué de grande será, pero tiene buena pinta desde aquí. Me han entrado un poco de ganas de darle zambomba a la moto. Este cachito solo. ¡Guau! Mirad aquí. Gente manejando el dron. Y aquí voy a ir suave. Están las señoras. Y esta subida... Pues está un poco rota, como veis. El punto más picante del día quizás sea este. Ya tenía ganas de... Un poco de dificultad. Izquierda, izquierda. Están todos los ríos sin gota de agua, ¿eh? ¡Joder! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué ganas de llegar ya al hotel! Una buena ducha fría. Y unas cuantas cervezas bien heladas. Y hoy vamos a comer alguna buena ensalada y alguna buena pizza quizás. O pasta. Porque apenas hemos comido unos frutos secos y una barreta energética. No hemos comido nada más. Estamos prácticamente con el desayuno, como quien dice. Casi que preferimos, ¿eh? Porque con tanto calor, si comes mucho, luego además te entra la modorra. No hay Dios quien coja la moto después de comer, a la tarde con tanta temperatura y tanto calor. ¡Madre mía! ¡Menudos viñedos! Es que, es que, es que, es que, qué auténtica locura. Mira, todo a la derecha, todo a la izquierda, todo por allá para abajo. ¡Todo viñedos! ¡Fua! Menudo, menudo, es que, es que, es que, es que... ¡Va de espectáculo! ¡Joder! Mirad, y todas estas casas abandonadas y ya. Se están cayendo. ¡Qué pena! ¡Va, fincas! Es que, es que, es que... ¡Oh, oh, oh! Mirad que de palomas hay en bando. Todas las palomas torcaces. Hay unas cuantas, ¿eh? Y allí más. Y aquí más. Mirad, mirad. ¡Joder! ¡Qué tranquilas andan aquí! ¡Buah! Tendrán suficiente para comer y para beber. Por cierto, o sea, justo ha apagado la cámara hace 10 minutos y nos ha cruzado un corzo. De lado a lado la pista que, vamos, a mi amigo poco más y se lo lleva por delante. 55 kilómetros de track. No sé si ya todo lo que nos queda es carretera. Creo que no. Creo que vamos a hacer alguna otra pista aún. Aquí delante va una pareja con la Himalayan. La chica y el chico. Nada. Niki. Manga corta. Perfecto. Para ir remoto con 36 grados. Si te caes al suelo, pues eso. No hay cirugía que te cure. Qué miedo suelen darme los pasos a nivel de los trenes. ¡Buah! No me pido nada. Bueno, ya estamos finalizando el día de hoy, ¿eh? La verdad es que estamos bastante cansados. Llevamos 320 kilómetros y el track serán 330. Y, bueno, estamos acostumbrados a hacer muchísimos más kilómetros, pero lo que no estamos acostumbrados es andar con tantísimo calor. O sea, ahí hemos tenido momentos de que hemos estado a 36, 37 grados. Y eso es una auténtica locura. Ahora vamos a encontrar para dormir en algún lado de estos. Bueno, pues ya estamos llegando ya al destino. Nos queda un kilómetro para llegar al hotel. Y a la derecha tenemos un lago enorme, inmenso. Y tan enorme que era. El lago se llama Trasimeno. Y quedaros conmigo hasta el final porque os voy a mostrar unas imágenes de dron espectaculares. Bueno, pues este es nuestro hotel. Y a ver dónde aparcamos... Lo había reservado en booking, pero resulta que he venido aquí a recepción y le he dicho que... Que a ver si en vez de una cama de matrimonio, a ver si me podía poner dos camas individuales. Y me dice, bueno... Ya me quedan... Me quedan solo dos habitaciones vacías y como ya no se va a rellenar, te voy a dejar por el mismo precio dos habitaciones. Con tal de que en booking me dejes buena crítica. Así que, o sea... Una gente súper agradable y maja. A ver las motos... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.